Buenas tardes, excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader. A los comunitarios que están presentes, Presidente de la Junta de Vecinos, al programa más popular del país, Presidente, gracias también, amigos y amigas. Esta es la quinta edición de la brisita navideña que contiene el bolo navideño. A partir de hoy, todas las unidades sociales del gobierno dominicano, comedores económicos, plan social, todas sus actividades, estarán en esparcidas en todo el país para el bienestar del pueblo dominicano durante más de un mes. Se ha hecho una Navidad como nunca ha realizado ningún gobierno dominicano. Y alcanzará a varios millones de personas con diferentes modalidades. En el caso del bono navideño, es un bono inteligente, que usted lo puede canjear en cualquier comercio a nivel nacional, con 1.500 pesos. Tiene hasta 10 intentos para hacer. Es bueno señalar que solamente con la cédula de identidad usted lo puede activar y que solamente se puede activar uno por persona. No hay forma de poder activar más de uno con su cédula de identidad y electoral. También decirle que este bono le llega a través de todo el tejido social del gobierno dominicano, a través de todas sus instituciones, del Poder Legislativo, del sector municipal, de las gobernaciones. Y en el caso particular del Gabinete de Política Social, a partir de mañana visita todas las instituciones vulnerables del país, como los hospitales, los patronatos de ciego, de sordomudo, las personas enfermas del cáncer, enfermas también renales, de diabetes y todas las personas que de una forma u otra necesitan que el gobierno dominicano le tienda una mano amiga en esta Navidad. Agradezco al señor presidente darnos la oportunidad de poder llegar a millones de personas y decirle a ustedes que desde ahora les deseamos una feliz Navidad y que sea de provecho sobre todo para todos los comunitarios que están aquí, que también van a recibir el boro navireño de parte de la Dirección de Operaciones del gobierno dominicano y la Junta de Vecinos también son parte importante para todos ustedes. Así que, mis felicitaciones y feliz Navidad para todos ustedes. Las palabras del señor Tony Peña, coordinador del Gabinete de Política Social. Vamos inmediatamente a presentarles el ballet folclórico del Ministerio de Turismo que está con nosotros en esta tarde. Gracias. ...de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, ¡Le habla el país! Muchas gracias, Tony Peña Guava, los demás funcionarios que se encuentran presentes del gobierno, pero especialmente yo quiero que todas las juntas de vecinos se paren y hagan una bullita. Porque ustedes saben, ustedes saben que hemos trabajado con ustedes durante todos estos años. Siéntense, por favor. Y todavía en estos cuatro próximos años vamos a trabajar más con ustedes. Para solucionar los pequeños, que son pequeños quizás en términos de inversión, pero grandes en términos de solución a sus comunidades de las situaciones que se presentan, de infraestructuras, situaciones sociales, de diversas índoles que se presentan en sus respectivas comunidades. Y ustedes son la representación misma de la sociedad. Más allá de los colores partidarios, más allá de las diferencias políticas, ustedes unifican sus sectores, porque ustedes los representan a todos. Y por eso hacemos esta actividad con ustedes hoy, y la estamos haciendo también en todo el país. Raquel, mi esposa, está en Santo Domingo Oeste, Raquel Peña está en Santiago, voy ahora después a Santo Domingo Norte, y así nos vamos a ir distribuyendo por todo el país para decir, ya llegó la Navidad. Ahorita, llegó de nuevo la brisita, la brisita navideña. Y ha llegado la brisita realmente porque tenemos un clima verdaderamente agradable. Pero también tenemos, como dijo Tony, en esta Navidad, nos hemos preparado para que llegue a cada rincón. Y es importante que sea a través de ustedes, y por eso hacemos siempre una especial distribución de estos bonos navideños, que sean a través de las juntas de vecinos, a través de las iglesias, las iglesias católicas, las iglesias cristianas, la participación de todos, de todo lo que representa realmente la sociedad dominicana. Y a partir de ahora seguiremos trabajando en cada una de nuestras instituciones, o en los pequeños negocios, o los trabajadores independientes, pero ya vamos a tener el sentimiento de la Navidad. Ese sentimiento que nos da ya de estar con nuestras familias, de estar con nuestros seres queridos, de estar con las personas que realmente nos sentimos bien, con los cuales no solamente son familias de sangre, sino que son familias de cariño, familias de compartir nuestros éxitos, y también de trabajar por los retos. Por lo tanto, hoy debemos de dar ese lanzamiento. Hoy debemos de decir, ya llegó la brisita, ya llegó la Navidad, y vamos juntos, sociedad y gobierno, a trabajar, para que esta sea la Navidad más felices que todos hayan pasado, pero que al mismo tiempo también podamos celebrar que pasó un año, que pasó un año con más éxitos que dificultades, que pasó un año donde avanzamos, pero que todavía nos quedan retos por solucionar, que lo solucionaremos el próximo año, los años por venir, y que el próximo año también, vamos a tener la esperanza de que aún sea mejor que este año, del 2024. El 2025 vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando para tener una sociedad dominicana más justa, una sociedad dominicana donde podamos ir atendiendo las necesidades en todos los sectores. Por lo tanto, hoy, felicidades. Vamos a decirnos a todos, Feliz Navidad, y que esta tarjeta que estamos dando en números récord sea también y represente ese espíritu comunitario, ese espíritu solidario, ese espíritu de amigo, de amiga que tiene el dominicano, que sabe que hay que entregárselo a los más necesitados, que sabe que se lo van a llevar a donde no pueden, donde realmente tiene limitaciones y que en cada barrio van a ir las juntas de vecinos y van a ir los sectores llevándoselo a la casa, a la señora, al señor, llevándoselo a las familias necesitadas. Y que esto así se celebre, ese espíritu solidario por el cual los dominicanos nos destacamos y seguiremos destacándonos y por eso somos un país feliz, un país contento y un país agradecido de Dios. Que Dios bendiga a todo el pueblo dominicano y Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Las palabras del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana en este inicio de los lanzamientos de los bonos navideños. El presidente va a compartir un momento ahora con los compañeros periodistas, excelente equipo de comunicadores de esto no es radio, la gente de Alofoque. Así que atento y para todo el país y el mundo desde esto no es radio, el presidente le va a hablar a toda la República Dominicana y al mundo. Ahí está la tarjeta, ahí están los bonos. Para que me dicen que enseñe la tarjeta, aquí está. Ahí la tienen, que Dios los bendiga. A la cuenta de tres, feliz Navidad.